Una cosa es estar tranquilo y otra cosa es estar relajado, nada que ver. Nosotros estamos tranquilos, pero sabemos que tenemos un partido muy importante para la gente de la ciudad, para la gente del Deportivo Madrid, para el hincha nuestro. Obviamente eso lo sabemos y somos completamente responsables de eso. Pero tenemos la tranquilidad que tenemos un muy buen grupo, que hay un plantel de jugadores que cualquiera que le toque jugar, la verdad que dejan, no sé si decirte todo, dejan todo, todo lo que tienen, dan todo lo que pueden y eso es importante para lo que van contagiando con los compañeros. Es un contagio generalizado que la verdad que cuando las cosas por ahí no salen bien en el partido, se empiezan a contagiar y tienen una fortaleza importante este grupo. Así que bueno, tranquilos desde ese punto de vista. La verdad que hasta ahora nos tocó en este torneo jugar contra tres equipos que van punteros. Ahora el Brón de Madrid va puntero. Entonces nos ha tocado un victory bastante difícil a nosotros. San Martín de Tucumán jugó en equipo, después hicimos algunas variantes. Fuimos a cancha de Defensor del Granado y el equipo levantó, ganó. Y después tuvimos la posibilidad en Chacarita de... Bueno, hubo jugadores que estuvieron con el tema este de la gripe, que no estaban bien y aprovechamos para darle la posibilidad a algunos muchachos que no habían jugado, que no habían tenido minutos, algunos que habían tenido menos minutos. Y la verdad que excelente, estuvieron a la altura de las circunstancias. Eso es lo más importante para nosotros, en el cual sabemos que hay un plantel, como siempre digo, no hay titular y suplantel, hay un plantel que cualquiera puede jugar. Y obviamente que el rival que enfrentamos tiene muchos años ya en la categoría, está puntero, tiene otras obligaciones también. Nosotros no estamos para participar, estamos para algo más nosotros. Nosotros queremos un objetivo más importante, que siempre estar lo más arriba que se pueda en la tabla. Histórico es porque se va a jugar por primera vez el Clásico en un Nacional B. Y ojalá que sea histórico para que el Deportivo Madrid lo pueda ganar y quede escrito en la historia que el primer Clásico lo ganó Madrid. Por lo menos vamos a hacer todo lo posible para hacerlo, vamos a intentarlo.